Atención mujeres, llegó el acerte la bomba capilar anticaída de Dominic, hecho a base de ingredientes naturales como sábila, coco, verbena y otros. El acerte la bomba capilar anticaída de Dominic no permite que el pelo se te carga, ayuda al crecimiento, le da brillo y lo embellece. Venta al por mayor y al detalle con envío a cualquier parte del país. Haga su pedido de inmediato al 829-332-3002 para que luzca un pelo radiante. Muy buenas noches mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, lamentablemente el caso, cuando nosotros teníamos un poquito de esperanza que las cosas iban a cambiar, que podría llegar algún tipo de cambios en las ayudas sociales, quiero que sepan que según una información que nos llegó hoy en la tarde, es lamentable, es lamentable que las situaciones seguirán como están o van a empeorar mucho más en las ayudas sociales. Pero además también quiero que sepan que hoy estaremos tratando, vamos a ser breve, pero vamos a estar tratando dos temas, porque también quiero que sepan que el gobierno de los préstamos, el presidente Luis Abinader, el hombre de los préstamos, ¿verdad? Hoy acaban de aprobar otro préstamo por unos 200 millones de dólares. Valga la redundancia. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora, dele la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, y también dele me gusta, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocar. Comencemos, señores, con la situación de las ayudas sociales. Yo creo que yo no tengo que hablar más de lo que ha pasado en los últimos meses, porque ustedes más que yo han sufrido esa situación del fraude y el mal servicio que brindan en las oficinas. Ustedes saben muy bien que desde ayer cuando designaron a Catalino Correa, nosotros decíamos, bueno, según dicen, él se manejó bien como contralor general. Nosotros entendíamos que él, al ser designado en Hades, administrador de sus siglos sociales, podría ser que hiciera un buen trabajo, ¿verdad? Que se le permitiera armar un buen equipo y que organizara bien esa institución, porque esa institución, Hades, está muy mal organizada. Ellos pueden decir que hacen buen trabajo, lo que sean, pero eso es completamente falso, porque los beneficiarios, todos los días del mundo, están al grito con la situación que se dan por ahí. Entonces, déjenme decirles que este señor, que se lo voy a poner por acá, este señor, mírenlo acá, que es el directo, el ministro del MAP, miren, estamos hablando de de Darío Castillo Lugo, él es el ministro del MAP, estamos hablando del ministro de administración pública, ella es que dirige, ella es que dirige o vigila todas las instituciones públicas, entonces, este señor, de manera personal y vía telefónica, llamó a cada uno de las personas que fueron, que fueron movidos para otras instituciones en el día de hoy, ¿saben qué fue ayer que lo movieron? Entonces, hoy lo llamó y le dijo que no moviera, señores, oigan bien, que no moviera ninguno de los empleados, ni los directores, ni los encargados de él, ni los encargados de departamentos, ni tampoco los empleados, que no lo moviera ninguno, está bien que ellos quieran preservar sus empleos, está bien que entendamos que ellos quieran su compañerito, ¿verdad? en su gobierno, el problema está que hay un grupo de empleados en la administradora de sus sillas sociales que se están manejando mal, estamos hablando en la parte administrativa, en la, bueno, no sé si es en la central, pero sí sabemos que dentro de ADE hay muchos empleados que se están manejando mal y yo decía que la única manera, y lo digo todavía, que la única manera que el nuevo incumbente de la administradora de sus sillas sociales pueda hacer un buen trabajo en ADES es cambiando todo el personal desde arriba hasta abajo, que lo echen tu saco, que no sirven ninguno, ¿comprenden? porque el problema que se da ahí está, ¿me entienden? desde raíz, entonces cuando usted no sabe, porque no se sabe por dónde está la situación, porque por algo cambiaron a Dina Renoso, ellos dicen que por situaciones no hay políticas, por eso es completamente falso, ahí había un mal manejo desde hace mucho tiempo, había un mal manejo, porque aquí en este país nunca se había visto un fraude como se hizo en la administradora de sus sillas sociales, principalmente el año pasado, nunca se había hecho igual, ustedes lo saben que es así, ¿comprenden? Ahora, si este señor, el nuevo incumbente, él pudiera hacer algo bueno, pero él si cambia a ese personal y lo llamaron, ¿me entienden? y lo llamaron que no cambie empleado, no solamente a él, a los demás que que fueron movidos en el día de ayer por decreto, ¿comprenden? bueno, pero nada, seguimos aquí, vamos a aplaudir la cosa buena y fuego con la mala, ¿verdad? entonces, por otro lado, por otro lado, señores, quiero comentar, no sé hasta dónde vamos a llegar, no sé hasta dónde vamos a llegar, señores, siguen, siguen los préstamos, siguen los préstamos, miren esto, miren esto, porque una imagen vale más que mil palabras, un momentico, miren esto, oigan esto, dice, aprueban préstamos de 200 millones de dólares a la República Dominicana, dice, el Banco Mundial aprobó un nuevo préstamo de 200 millones al gobierno de la República Dominicana a fin de que continúe apoyando la respuesta de emergencia y necesidades de recuperación tras los efectos del huracán Fiona para que siga y a quién le han resuelto a quién le han resuelto señores por el huracán Fiona porque yo tengo entendido que el dinero que había de emergencia el año pasado oigan lo que le voy a decir posiblemente posiblemente ustedes saben muy bien que fueron 35 mil beneficiarios que se cogieron con respecto al bono de emergencia 35 mil personas comprende y de esta ella muy poca que se le ha pagado como el dinero de emergencia lo usaron para promociones en los canales televisivos masivos para que sepan eso entonces están cogiendo mas préstamos para eso ustedes saben y se supone que llega un dinero cada año llega un dinero en el presupuesto nacional para para cualquier emergencia que se de pero al parecer el dinero lo están cogiendo para otra cosa y tienen que coger el dinero señores para mi fue un placer compartir estas informaciones con ustedes quiero que sepan que estaremos en vivo Dios mediante mañana miércoles a las 8 de la mañana como es nuestra costumbre con tema superate y